Te echas en la mano y te... Por eso los puse primero. Otras marcas de marca... Otras marcas... ¡Hala! Bienvenidos a mi nueva vida con braquete. ¿Cómo le digo que es algo de lo que estaba esperando por mucho tiempo? Bueno, ya lo veremos después. Solo que esto es una nueva vida para mí. Aún falta la parte de abajo. Tienes que se verán este video. Me van a quitar el diente de abajo. Pero ya después les contaré de esas cosas. Y solo estoy muy feliz. Quiero enseñar estos marcadores que yo tengo acá. Perdón, perdón, pero que nada. Hola a todos, soy Leidy. Bienvenidos a un nuevo video. Les quiero enseñar estos marcadores que yo tengo acá. Estos marcadores son de la marca Faber Castell. Si acaso estos no patrocinan ni nada. Estos marcadores que yo uso siempre para mis grupos. El día de ayer que yo fui por estos marcadores, son marcadores pasteles. A mí me dijeron, Leidy, ¿para qué tantos? ¿Para qué son? ¿Para qué, cómo, cuándo, dónde? Aquí, personito que me estás mirando, te voy a dedicar este video para que entiendas por qué es que nos encanta tener tantos marcadores. Porque cada marcador tiene su función. Miren, les voy a enseñar. Vamos a empezar por estos Multimar Plus Neon, que son mis favoritos. Viene en rosado, anaranjado, amarillo, verde. Este les... Aquí les voy a dejar una cámara rápida de cómo es que va quedando estos bellos colores para que se den cuenta por qué son mis favoritos. Es que sinceramente me encanta como pigmenta y lo clarito que son. Dígame si no es una belleza. Miren, por ejemplo, en este blog que yo tengo acá, este dibujo ha sido con los marcadores neon. Esta mandala ha sido con los marcadores neon. Es que si se dan cuenta, son uno de mis favoritos porque veo parte de que me gusta que cambien de color, que aquí les voy a dejar un ejemplo en cómo se ven cuando cambien de color. Otra mandala con marcadores neon. Ahora, si me preguntan sobre bases, aparte de dibujos, esta carcasa la he pintado con esos marcadores. Para mí queda precioso. Pinto las bases de las carcasas de color blanco y encima pinto con estos marcadores. Ahora, si me preguntan cuál es mi calificación con un 10 de 10 porque me encanta cómo pintan, cómo pigmentan, cómo se adaptan a la base, cómo cambian de color. Para mí esos son mis preferidos. Por eso los puse primero. Marcadores neon 10 de 10. Ahora vamos a pasar a otro. Me estoy comenzada a adaptar estos colores porque sinceramente no sabía que eran tan, pero tan preciosos. Es que me encanta la paleta de color. Adivinan los cuáles son. Multimar Blue Pastel. Sí, señores. Tenemos ahora gama pastel. Vienen rosado, amarillo, verde, celeste y morado. Gama preciosa que yo no sabía que también me iba a encantar. Perdón, no es que yo esté diciendo que a mí me encantan todos para que Faber Castell me patrocine. No, no. Yo creo que mientras sepamos combinar colores, pues aquí cada quien lo personaliza a su manera y eso es lindo. Ahora, esta mandala la probé con estos marcadores pastel. La primera vez que la probé fue en esta imagen de acá, que es un case que hicimos para la celular de una prima mía. Y pues, como pueden apreciar, los colores son preciosos. En objeto, lo que he probado, pinte este parlantito con los colores pastel y atrás también le dice el corazón. Creo que lo vamos a llamar parlante corazón. Y aquí también tiene un corazoncito, no sé si se llega a preciosos. Pero como les digo, esos marcadores son a base de alcohol. O sea que sí. Tú en algún momento te quieres desinfectar. Abras el marcador, echas en la mano y te... No, mentira, no se sale por lo mismo que es un marcador permanente. Así que a mí me encanta. Yo le pongo un 10 de 10, no tengo problema. Ah, mi único problema, sí, yo nada más necesitaba este celeste, este color. Es que como no sale aún por unidad, hay que comprar todo el paquete. Creo que es el único contra que tiene. A ver, Castel, si lo están viendo, pues se digo nada más. Entonces, Multimar Plus Pastel le damos 10 de 10 también. 10 de 10, señores, 10 de 10. Lo que pasa es que como le dije que compré estos de acá, lleve caminando nada. Lo de lo nada, al lado, había estos. Y pues estos son los X-Key Marker Proof, marcadores para tela. Así como el releen, para tela. Esta vez lo vamos a probar juntos. ¿Están listos para probarlo? Yo no. Yo no sé si ustedes recuerdan en el video anterior que cuando fui a Huacho, está por aquí porque aún no lo han visto. Yo les voy a enseñar al comienzo que había pintado unos polos, que estaba pintando unos polos. Entonces, ha llegado el momento de usar esos polos. Este es nuestro polo mandala. Fue pintado con pintura textil. Ahora que estaba buscando, creo que de estos vienen más colores. Mira, me viene el rosado. Aquí en esta caja no me viene el anaranjado, el amarillo. Este es como un verde agua, celeste, morado y este de acá. Vamos a empezar con el rosado porque siempre empiezo con rosado rojo. Miren, vamos a apreciar la punta. ¡Wow! Miren esa punta. Miren. Miren el color de tapa que es como un color pastel y la punta es como que más neón, más clarito. Como que me dice voy a pintar más clarito, no lo sé. Bueno, me encanta. ¿Están listos, capitán? Denle like si me tienen fe de que va a quedar bonito. Denle like, por favor. ¡Oh my God! Yo creo que I like it. Está muy bien. Vamos bien, vamos bien. Pensé que iba a ser como el pastel que es suavecito. Vamos a pasar con el celeste. Le voy a hacer cámara rápida cómo va quedando toda esa mandala. Se está corriendo la tienda. Creo que la estoy pintando como que muy intenso, no lo sé. ¿Ustedes qué dicen? Ese sería el resultado final. Me ha gustado cómo ha quedado por la combinación. No es como una queja, pero es una acotación. Quiero que vean los colores que hay acá. Que yo pensaba que eran como colores pasteles, ¿sabes? El color es así de fuerte. O sea, no es un tono pastel como sale aquí en la tapa. Porque si tú me estás dando este color normal, yo estoy feliz con los colores, pero no es el color que muestran acá. Me gusta cómo ha quedado. Entonces, mientras seca la tela, por el momento no le vamos a dar el puntaje porque quiero que seque para prestar bien el color. Ahora vamos con el último, pero no menos importante. ¿Qué son estos de acá? Metallic Mark. En estos Metallic viene en rosado, dorado, verde, celeste, marrón y gris. Vamos a probar estos Metallic Mark. Por lo mismo que es metal, obviamente pasa el traspasa el negro y esto me encanta bastante. Este dorado es uno de mis favoritos. Aprecien lo bonito que pinta, lo bonito que queda. Esto lo hemos pintado con los marcadores Metallic. Aprecio. Miren lo frente. Miren esto de acá. El color que dije que es el dorado. Y pues aquí todo esto lo hice con marcador dorado. Como es marcador no se sale con nada. Tú le das una pasada y nada. Yo reutilicé las tazas para darle un doble uso. A estos marcadores Metallic yo también les doy un 10 de 10. Están perfectos para decoración. Bueno, los últimos que me faltaba enseñarles es mi pequeña colección de Multimal Plus. Son de mayormente colores ya clásicos. Gris, marrón, azul, morado, celeste. Ya no entran en la gama ni de neón, ni de pastel, ni de Metallic. Vamos a probar el polvo. Le damos 10 de 10. Me encanta cómo quedó efecto de grader. Todo ok, los colores perfectos. Voy a ver si consigo los demás colores para probar en otros polos. Y bueno, amigos, yo creo que eso sería todo con los marcadores de Faber Castell de Markers. Estos marcadores los uso ya desde hace buen tiempo. Solo que no tenía una colección tan grande. Déjenme en los comentarios cuál de esos fue su preferida si quieren que pruebe otras marcas. Otras marcas de marcas. Otras marcas. No olvides de suscribir para darle me gusta, seguir y activar la campanita para que te avise. ¡Suscríbete!